Por eso te vinimos a ver, porque queremos aguarte Nosotros somos jóvenes, somos un carcaño, somos un carcaño No a vos que sigo, no a vos que sigo, no a vos que sigo, no a vos que quiera que vaya Por eso el poder, el poder, el poder, el poder, el poder, el poder de la ciudad